para más contenido visita nuestra web y suscríbete al canal que son el número atómico y el número másico un átomo neutro en estado natural tiene el mismo número de electrones que de protones y recordemos que los electrones tenían la carga negativa y los protones positiva este número de dos electrones y dos protones corresponde al número atómico este número generalmente se representa por letra z y coincide con el número de protones o electrones si el átomo es neutro vamos a ver ahora unos conceptos básicos la masa del electrón es siempre despreciable sólo protones y neutrones aportan masa al átomo y esto es debido a que son las partículas más grandes que existen se representa por la letra a al número másico este número se calcula sumando el número de protones y de neutrones zeta más n un elemento x cualquiera se dibuja indicando número másico en el superíndice izquierdo y el atómico en el subíndice por ejemplo en el elemento hidrógeno su número másico es a igual a uno por tener un protón y el número atómico es igual a uno porque tanto el número de protones como el de electrones es igual a uno por tanto el elemento hidrógeno queda descrito de la siguiente manera fácil verdad para más contenido visita nuestra web